¡SÍ! ¡I'M BACK! ¡HE VUELTO! Tras ver una de las maravillas que ha podido crear la humanidad Que es el tráiler del Death Stranding Hecho por el genio Hideo Kojima Y hay una serie de lamecalvas Que se están metiendo con el tráiler Shashel se está metiendo con el videojuego Sin saber cómo va a ser el videojuego Que me parece lo más patético que he visto en mi vida Pero no solo eso Quiero mandar un mensaje a Nintendo Quiero mandar un mensaje al mundo de los videojuegos Y quiero mandar un mensaje a Tito Phil a Microsoft Los que solo son capaces de hacer cosas por los videojuegos Con los dineros por delante Que os retiréis Que qué hacéis Que ya estáis faltando demasiado tiempo Que por qué todavía hay un E3 Que ya tenía que haber sido destruido Que os borréis Que no tenéis vergüenza El E3 siempre ha pertenecido a Sony Y si no va Sony al E3 El E3 se ha terminado Y después de Sony habernos obsequiado Habernos regalado esas imágenes del Death Stranding Pero qué queremos más Pero qué queremos más Ya no hace falta nada más ¿Qué? ¿Qué? Axel Que el E3 de Microsoft Va a ser el mejor de la historia ¿Verdad? Anda que no tienes cara dura tú también ¿Eh? Axel Ahora Siete años más tarde Microsoft Ni enhorabuena Voy a haber lanzado los videojuegos antes No de la Xbox Pero es que encima Axel Dice No El trailer del Death Stranding Es humo Es humo Humo el que tienes tú en el cerebro Y el halo infinit ¿Qué es Axel? ¿Eh? La doble vara de medir El doble racero Que tú siempre te estás contradiciendo De tu estado ese tóxico Tú para toxificar cualquier tema Necesitas contradecirte Hoy dices una estupidez Y mañana dices la contraria Death Stranding Oh humo Y estás Que el culo te echa pesicolas Axel Con el halo infinit ¿Tú has visto algún gameplay? ¿Alguien ha visto algún gameplay del halo infinit? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien ha visto una saga más genérica que Halo? ¿A alguien le interesa algo el halo? El Gears 5, ¿no? Pero me vas a comparar tú el Gears 5 ¿El Gears 5, Axel? Me lo vas a comparar con el Death Stranding Con la expectación del Death Stranding O esa secuela de Lori Que es un videojuego indie Que tú lo quieres convertir, Axel Porque te conviene Lo quieres convertir En la nueva venida de Jesucristo No, Axel No Que Dios no existe Que Jesús no existió Que no Que el único que hay que tenerle fe a esa Kojima Al Death Stranding El Lori El Battletoads No, Axel Y luego dice No, bueno La nostalgia Del Call of Duty Modern Warfare Ha tenido Activision Que hacer esto Que falta de respeto, Axel Simplemente porque El Modern Warfare Vende lo que no está escrito En la Playstation 4 La mejor videoconsola De todos los tiempos ¿Y el Battletoads? ¿Qué es, Axel? No hay imágenes Si solo se mostró un logo Y están los X-Losers Que no pueden ni con su alma ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero por qué hay este doble rasero? ¿Pero por qué se lo permitimos a Axel? ¿Pero por qué YouTube Todavía no le ha cerrado el canal? Es que no lo entiendo Y todavía no han cerrado el E3 Los de Microsoft Que eso sí que es humo Que eso sí que venden No venden absolutamente 14 juegos 14 juegos de Xbox Studios Pues serán 14 patatas Como el Crackdown 3 Como el Stay of the Kai 2 Que Axel también tiene cara dura De compararlo con el Days Gone O videojuegos como el Sea of Thieves Un videojuego vacío Que no servía para nada Objetivamente hablando Son basura esos videojuegos Comparado con los videojuegos De Sony Con el God of War Por poner uno de tantos ejemplos Y luego tenemos lo de Nintendo Que lo de Nintendo es que es muy triste Es muy triste y patético Que gente todavía Se agarre Con el síndrome de Peter Pan A su infancia Y que no avance de ahí La verdad es que es bastante triste Pero vamos a ver señores Si ya Nintendo ha dicho Que va a ser un Pokémon direct Antes ¿Qué más queréis? Si ya Nintendo es Pokémon Si no tiene ningún interés De verdad Pokémon no tiene ningún interés Siempre es lo mismo Lo que pasa es que los Nintenfermos Siempre pasan por caja Con cualquier chorrada Mira, mira Un refrito Un refrito del Devil May Cry 1 Un refrito del Resident Evil 4 Un refrito del Tetris Un refrito Vete tú a saber Del Space Invaders O del Pong Y te lo vendemos a 60 euros Porque como somos Nintendo Y estás jugando En una videoconsola De Nintendo Tiene que ser más caro Va a ser mucho más divertido Jugarlo con nosotros Pero de verdad Que feo que está Por parte de Nintendo Engañar así a sus usuarios Tratarlos Como a niños Y engañarlos Como a niños Y luego Sacer se queja De lo contrario De que es Sony La que engaña a sus usuarios Que poca vergüenza tienes Sacer Que bajo has caído Claro, no tienes pelos Que poca vergüenza Pokémon Direct Va a haber otro Pokémon Oh Otro Pokémon Habrá más Pikachus Habrá más Bulbasures Mi enhorabuena Y después de eso ¿Qué? Y luego en el E3 ¿Qué va a haber de Nintendo? Nada Niñerías ¿Qué es hacer? ¿Vas a hablar algún día De lo del Super Mario Maker 2? No Tú te lo callas Tú todo lo dices Tú te agarras A cualquier clavo Ardiendo De Sony Qué bien que te caló Dayo Y qué bien que te calaron Los del Pantano Podcast Es que no pueden llevar Más razón Y tú como cual majadero Te aprovechaste De ellos Cogiste sus audios Sin su permiso Los colocaste En tu directo Para reírte de ellos Que yo no sé Los de Twitch ¿En qué están pensando? Que deberían también De cerrarte la cuenta Mira que te pillaron A un clavo ardiendo Siempre tiene que cogerse De Sony Bueno El Super Mario Maker 2 ¿Qué estoy esperando? Que no Que no Que dicen ahora Que las partidas Multijugador Entre amigos Que tú no puedes Así formarlas Y tal ¿De eso vas a hablar Algún día Shazel Shazel La intro La intro Del Team Sonic Racing De Sonic Carreras Para Nintendo Switch Shazel Vas a hablar de eso En tu canal Algún día Cuando a ti te apetezca Vas a hablar de eso Tengo que venir yo Tengo que venir yo Que tengo cosas Muchísimo Más importantes Que hacer en mi vida Y tengo que venir yo Shazel Me obligas a ello Los lamecalvas Y tú Tóxico Shazel ¿Por qué no hay intro? Tú luego eres así Porque eres un calvo Un calvo desinformador Y tú Siempre dices No Pero hay que analizar esto Desde ese otro punto de vista Shazel Y dices tú No Pero es que una intro No tiene importancia Y entonces Por eso No lo voy a comentar Shazel Pero si es que tú Tienes que ir más allá ¿Por qué no hay intro? Eso no te lo has preguntado Tú te preguntas cosas Con el Days Gone Con las cosas de Playstation Plus Tú te preguntas Todas las cosas del mundo Para meterte con Sony Pregúntate lo del Team Sony Racing Hombre Lo de la intro ¿Por qué no hay intro? ¿Será porque le falta capacidad A Nintendo Switch? ¿Será porque le falta capacidad A los cartuchos? ¿Será por algo Shazel? Hombre Si no lo hubiesen metido Digo yo Calvo Tóxico Desinformador Y no lo dices ¿Por qué eres así De Niente Enfermo? ¿Por qué eres así De X-Loser? ¿Por qué eres un pecerdo? Shazel Oh no Va a salir el Death Stranding En PC Porque el otro día Si me apareció La Virgen María La Virgen de Guadalupe Tuve una visión Y el Death Stranding Va a salir en PC ¿No Shazel? Va a salir para los pecerdos ¿No? Pues los pecerdos Que me atiendan Pecerdos Que Death Stranding No va a salir para PC Que Kojima es un genio Y que Death Stranding Se queda en casa Se queda en la PlayStation 4 Que es donde tiene que jugarse A esa maravilla Que porque Yo lo vuelvo a repetir Al Miyamoto Al perdedor ese O al Phil Spencer Al perdedor Claro Luego tienen que ofrecer Retrocompatibilidad Que si remaster Que si todo y tal Pero no ofrecen juegos Es un perdedor Lo tiene que ofrecer todo Y cuando ahora llegue La PlayStation 5 Con la verdadera Retrocompatibilidad Pues se la tendrán Que comer doblada Es que Microsoft Se ha tenido Que juntar con Sony Para crecer algo En ese acuerdo Para salir en la foto Para salir con el ganador Es que me parece Muy fuerte Lo que está pasando aquí Las mentiras Hasta donde llegan ¿Dónde están los videojuegos? Sacer ¿Dónde están mis exclusivos? Sacer ¿Dónde están los exclusivos De Xbox One? ¿Dónde están? ¿Cuándo un exclusivo De Xbox One Va a ser gotizado? Sacer ¿Lo verán mis ojos? ¿Lo verán los ojos? Ah no Sacer Que tú siempre Tú siempre tienes una solución Tú siempre tienes una salida Por la tangente No Es que los Game Awards Están comprados La prensa Está comprada Todo el mundo Va conduciendo En dirección contraria Vamos a ver Sacer No serás tú No será cosa tuya Que tú eres el conductor Temerario Que va en dirección contraria Y no todo el mundo Sacer Que eres un ególatra Que eres un sociópata Que eres un psicópata Mentiroso Manipulador No serás tú El que tiene el problema Sacer Siempre con lo mismo De Sony Siempre mirando fantasmas Donde no los hay Sacer Vale Si Death Stranding En PC Todo lo malo En Sony Y Microsoft ¿Dónde están mis exclusivos Sacer? ¿Dónde están? Nunca será goti Los Game Awards Claro Y entonces tú Tienes que venir Que a mí me hizo mucha risa Y el año pasado Tú proclamaste De número 2 De tus favoritos Que casualidad Super Mario Bros. Ultimate Y de número 1 El Forza Horizon 4 Un videojuego de Microsoft Claro Sacer Claro Y los Game Awards No tienen credibilidad Y tú sí Sacer Que tú pusiste El God of War En el quinto puesto Por detrás de esos dos Por detrás del Red Dead Redemption 2 Y por detrás del Octopast Traveller Sacer Que luego tú hablas De los videojuegos indie Del Florence Del Retro of the Obra Dean De esos videojuegos Que dice Que no se merecen nada Que eres un elitista Y siempre los estás Ahí mangoneando Y lo estás despreciando Y ahora llegas Y me dices Que en el puesto número 4 Es el Octopast Traveller Y en el 5 de los mejores De año Es el God of War Claro que sí Sacer Vamos Coherencia Coherencia pura Dura Lo tuyo Es que de verdad Ya va más allá De la paranoia Va más allá Del odio Mira que le tiene Ese odio a Sony Por haber destruido A SEGA Pero verlo Aceptando Tío Ve a un psicólogo Ve a un psiquiatra SEGA Adiós Sony Se tiró un pelo Sony Estornudó Y se cargó A SEGA Lo siento mucho La SEGA De tu corazón La SEGA Que lleves ahí Tatuado a sangre En tu cuerpo Sony Un día Se tiró Un mal pedo Y desapareció SEGA Es una cosa Que tienes que aceptar Es una cosa Que sé yo Que ataca mucho A lo que es Tu autoestima Pero si es que Tu vida es una mentira Sacer Vamos a hablar en serio Y el E3 Es una mentira Porque el E3 Vamos a hablar ya en serio El E3 lo creó Sony El E3 Si Es un invento de Sony Para poner los mejores videojuegos Para poner las cosas más grandes Y si no va Sony Al E3 No tiene ningún sentido Objetivamente hablando Ya está bien de tanto desinformar El E3 Siempre le ha pertenecido A Sony Y los demás Hacían de comparsa Hacían de comparsa Y esa es la verdad Y cuando ahora falta Sony Porque Sony dice Esto ya no tiene ningún sentido Esto es que ya es para perdedores Esto es que ya ha perdido Todo el valor que tiene Y ahora llegan los cuervos Ahora llegan los buitres Ahora llegan las hienas A por los pedazos del cadáver Como ya no está el rey león Como ya no está el amo El que realmente amas a ser El que es el amo El que aquí manda El que aquí parte el bacalao Sí, es Sony Pero no porque tenga nadie comprado Simplemente porque ese es mejor Es así Tú sí que estás enajenado Tú sí que estás enfermo Tienes... Estás tarao, tío Estás tarao Yo no quiero meterme contigo Ni te quiero insultar Pero qué imbécil que eres Qué pedazo de mierda que eres Tóxico, estás obsesionado Y los caladuras De que Sony dice ¡Hala, me voy! ¿Cuáles ocupas? ¿Cuáles ocupas? Ilegales Ocupan un lugar que no les pertenece ¿Pero qué hace Microsoft y Nintendo en el E3? Si es que se debería de cerrar el chiringuito Que el verdadero dueño del E3 Se ha ido Pues por respeto A todo lo que os ha dado Porque gracias a Sony Alguien sabe Alguien ha oído hablar de Microsoft y Nintendo De rebote La gente estaba, claro, interesada en Sony Pero dicen Bueno, me voy a quedar al resto del E3 ¡Hombre! ¿Quiénes serán los niños estos pequeños de Nintendo? ¡Hombre! ¿Quiénes serán los... 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 Según... Cundoñes perdedores De los X-Losers ¡Hombre! Y al menos Ya Gracias a Sony Pues alguien los conoce ¿Pero qué es esto? ¿Qué manera tan barriobajera De hacérselo pagar a Sony? Que se vayan Y tú te quedas en su lugar Apestosamente Bueno Phil Spencer Que quites el E3 Que te largues Que no tienes nada que mostrar Que ya Kojima Se llevó todo Y Shaser Por favor No vas a hablar Que te cerraron la boca Shaser Que te cerraron la boca Shaser Que tú decías lo del Death Stranding Para la Playstation 5 No lo vas a decir Shaser Ya no te acuerdas Pues va a salir el Death Stranding En la Playstation 4 Y no te acuerdas Y no te acuerdas de aquello que decía Kojima Que iba a lanzar el Death Stranding Antes del 2020 Y tú te partías de risa Y decías No Saldrá el Death Stranding En el año 2037 Con el Final Fantasy 7 Remake Pues no Shaser Te va a poner A la venta A finales Del año 2019 Mentías Mentías Y te han cerrado la boca Te han cerrado la boca A finales del año Del 2019 Y tú decías No Es que después del Death Stranding Ya no veo exclusivos Ya no veo Donde están Toma En tu calva En tu calva El Medieval En tu calva Que encima te hubiste La poca vergüenza De meterte con el Medieval Si es que ya estás enfermo Esa obra de arte Ese videojuego clásico Esa leyenda Y tú teniéndote que meter Por un trailer Shaser Si no sabes Cómo va a ser el juego Y te metes con él El Medieval Y el Death Stranding También para fin de año Y siempre metiéndote con ellos Qué poca vergüenza Ya sea El E3 Lo ha ganado Shony Antes de presentarse Bueno Antes de presentarse Las demás El E3 Pero Es que no le hace falta Ni estar Shony ahí Si es que directamente Te coge Pero si Pero tampoco tiene Por qué ser el Death Stranding Si es que podía haber sido Cualquier videojuego Lo que hizo en el Stage of Play Ahí con todo el mundo Las imágenes Del Final Fantasy 7 Remake Y la gente Metiéndose con Shony Pero bueno Hacer que monstruo Has creado Pero quién eres Eres la degeneración Eres una mierda Para los videojuegos Eres lo peor Calvo tóxico Desinformador Objetivamente hablando Shony ha hecho mucho Por los videojuegos En el Stage of Play Final Fantasy 7 Remake El Medieval Ahora tienes el Death Stranding ¿Qué más quieres? Bueno Que Microsoft Por vergüenza Y por respeto A un evento Que siempre ha pertenecido A Shony Que lo cancelen El E3 Que lo cancelen Y Nintendo Exactamente igual Además es que Los niños No se pueden quedar Hasta tarde A Gugu Tata Niño Toma el chupete Echadle por favor Los polvos de tal Con el culete Que lo tienen irritado Los enfermos Siempre llorando Siempre diciendo Tomadme en cuenta Oh Oh papi Papi Cómprame Otra vez Cómpramelo otra vez Otro Mario O otro Zelda O cómprame Ese videojuego Que apareció En la Playstation Hace 500 años Cómpramelo En mi Nintendo Switch Por tan solo 200 euros De eso no hablas a Cell Vale Bueno Esto Yo creo que ya ¿No? Yo creo que ha quedado ya Todo lo suficientemente claro ¿Hay alguien Algún calvo Algún lame calva Desinformador Niente enfermo X luces Pecerdo ¿Hay alguno que quede Que no se haya enterado? Bien Bueno pues Kami gordo A mamala Pazam 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 Pazam